Hola, en esta ocasión tenemos este celular de marca Huawei Y6 2018, referencia ATULX3, al cual vamos a hacerle un hard reset o un borrado general. Para esto tenemos que tener dos cosas muy, muy claras. Primero, el nivel de batería debe estar por encima del 50% y segundo, debemos tener nuestro correo de Gmail que hemos vinculado al Play Store de este dispositivo. Entonces debemos apagarlo. Y vamos a presionar los siguientes botones. Vamos a presionar Power y Volumen Más al tiempo. Sale el logo y lo soltamos. Y aquí nos aparece este menú donde vamos a desplazarnos con volumen más o menos o vamos a tocar el táctil, cualquiera de las dos opciones. Aquí donde dice Wave Data Factory Reset, que es el segundo renglón. Aquí nos va a decir, nos está pidiendo la confirmación de borrar. Entonces vamos a Wave Data Factory Reset. Y luego, de nuevo, Wave Data Factory Reset. Aquí nos va a borrar absolutamente todo lo que tengamos en nuestro celular. Solamente nos va a dejar el dispositivo con los programas predeterminados que trae de fábrica. Muy bien, ya reseteó todo. Luego, como complemento, vamos aquí donde dice Wave Cache Partition. Esto sí es rápido. Y listo. Vamos luego aquí donde dice Reboot System Now. Y nuestro celular Huawei Y6 2018 se va a reiniciar. Y después de aproximadamente 10 minutos, nuestro celular llega a este punto. Siempre es un poco demorado para hacer el reinicio de la primera vez o el primer reinicio. Muy bien, aquí sí hemos vinculado una cuenta de correo de Google para trabajar el Play Store. Entonces nos la va a pedir. De lo contrario, si la hemos previamente borrado o no le hemos vinculado ninguna cuenta, entonces vamos a pasar de largo. Muy bien amigos, espero les sea de gran utilidad esto que les traigo el día de hoy. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.